¿Cuáles son los problemas que estamos teniendo? El partido contra Kiasso va a ser un partido complicado, es un equipo fuerte, es un equipo joven, yo creo que es el equipo más joven de toda Challenge League. Yo creo que ahí delante tienen jugadores tanto por dentro como por fuera que pueden hacer mucho daño, que hacen una presión muy fuerte en el campo rival y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con eso. Las transiciones también lo están haciendo bien y nosotros con las dificultades que estamos teniendo pues bueno tenemos que tener las cosas muy claras y hacer un partido muy muy bueno para poder pensar a ganarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!